Para la Navidad y Año Nuevo, los ciudadanos de San Luis Potosí buscan realizar un viaje para pasar las fechas fuera de la entidad. Así lo hizo saber la presidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, Daniel Alejandra Alonso. Los potosinos están buscando viajar mucho para Navidad Año Nuevo. Años anteriores, por lo general, buscaban más que Semana Santa, verano, pero este año nos ha sorprendido porque siento que está aumentando la solicitud de vacaciones para fin de año. Describió las actividades y destinos solicitados. En esta temporada buscan más lo que es la playa, la fiesta, la pirotecnia, no sé, eventos ahora sí que un poquito más masivos de fiesta como tal, de celebración. Mazatlán es un destino muy solicitado, Cancún, Vallarta. Los paquetes son el producto que se busca en mayor medida. Los paquetes ya están armados de lo que es el transporte, hospedaje en planta de incluidos, actividades y la fiesta de fin de año. Que te digo que es como que lo que ahorita están buscando más. La inversión va de los 9 mil pesos por persona hasta cifras más onerosas. Sin embargo, ya el promedio sí es como unos 12 mil, 13 mil pesos por adulto y menor alrededor de 5 mil pesos. La Ciudad de México es el segundo punto más solicitado después de las playas. Producción Osvaldo Martínez. Información Juan Carlos Contreras. Noticieros, Canal 7. No, 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 no